ya sea con huida o con agresividad. Esto está relacionado porque la hormona liberadora de la corticotropina dado por la hipófisis, que va a actuar a nivel del hipotálamo, perdón, del hipotálamo, va a actuar sobre la hipófisis, y esto a su vez es la CTH, que actúa sobre las glándulas superrenales para formar el cortisol, se va a ver potenciado y que está dado por el núcleo paraventricular, se va a ver potenciado por la liberación de la monopasopresina. Parece que este mecanismo es importante para la respuesta típica, si es mémoros así de los varones ante el estrés. Esto, el cortisol finalmente va a actuar sobre los niveles de reserva del cuerpo para la lucha o la huida. En el caso de las damas, la situación cambia. ¿Cómo reacciona una dama ante un estrés? En esta situación debemos de ver que la estrategia de la mujer es más que actuar con la lucha o la huida, es más bien la cuidar y el hacer amigos. Y esto tiene un rasgo filogenético muy ancestral. Y está relacionado con que cuidar se refiere a cuidar a la especie, cuidar la descendencia y el hacer amigos al proteger al círculo de la familia para la sobrevivencia. Mientras el varón se dedica a la lucha o la huida, al enfrentar el peligro, sea como sea, a veces hasta irracionalmente, más bien la mujer actúa de una manera mucho más, digamos simplemente diferente, de una manera diferente al hombre, pero me parece interesante porque es complementaria. Lástima sería que luego se actúen igual, ¿no? Eso no estaría bueno. De tal manera de que inclusive se han hecho estudios y se ha visto cómo en las mujeres estudios bajo estrés, la hipótesis se acredita la hormona liberadora de la gonadotrofina que va a actuar sobre la hipótesis, esta va a secretar FSH y esta FSH va a liberar finalmente FFH, ¿no? Esto se va a ver potenciado con la oxitocina que va a formar los estrógenos. Entonces, por un lado estamos viendo ACTH para los varones, estamos viendo estrógenos para las mujeres. Entonces, hay estudios de resonancia magnética funcional que están demostrando esta diferencia de manera un poco más cuantificada. De esta manera se ha visto que los hombres, por ejemplo, cuando ante el estrés se activan las áreas córticos frontales, frontales, basales, que tienen que ver con la decisión y la actitud de realizar algo. Es decir, me enfrento o huyo. Fundamentalmente. En cambio, en las damas, lo que se ha visto es que es la parte del sistema límico, el símbolo en el que se activa tremendamente, es decir, la parte emocional. De esta manera, hay diferencias pues entre la respuesta al estrés de lo que es la hipófisis ante estos estímulos. En relación con la cólera y el miedo, que están relacionados también obviamente con el hipotálamo, vemos de que en los estudios iniciales, cuando se estudiaba estos núcleos, el núcleo lateral, el núcleo ventromedial con la cuestión del centro del apetito, se encontraron de que cuando se estimulaba el núcleo lateral y el animal comía, comía o no comía, pero también se encontró que otras respuestas, por ejemplo, cuando se estimulaba el núcleo lateral, el animal comía, pero se volvía agresivo. Y cuando se estimulaba el núcleo ventromedial, el animal no comía, pero se volvía tontocin. Caso contrario, pasaba con la destrucción. De tal manera que estos mismos dos núcleos, el núcleo se relacionaba con el centro del humor, el centro lateral con el centro de la agresividad y el centro ventromedial con el centro de la pasividad. De tal manera que estos núcleos no solamente tienen las funciones de la alimentación como centro del apetito, sino como también centro del humor. Y está relacionado, pues, el hipotálamo con la cólera y el miel. Con el sueño y la vigilia, el hipotálamo, que apenas tiene cuatro gramos, miren, ustedes también tienen funciones. Y aquí tiene que ver con el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático tiene una localización, pues, vital, que es tema crítica, en lo que se refiere a las vías visuales. Si bien de las células ganglionares directamente deberían de pasar hacia lo que es el cuerpo geniculado lateral, hay fibras que van directamente y llegan hacia el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático se conecta con estría medular del tálamo hacia el núcleo avenular. El núcleo avenular se conecta inmediatamente con la epífisis. Esta produce melatonina y esta melatonina interviene en lo que es el sueño. Entonces hay una relación del sueño. Y también, por otra parte, el núcleo túbero-milar ya no tiene que ver con el sueño, sino con el estado de vigilia. Se ha encontrado, por ejemplo, que de este núcleo parte el sistema histaminérgico que se dirige a todo el encéfalo y la médula final para una función aparentemente de activación. Y esto se ha encontrado cuando se hacían estudios en animales y se le destruía la parte posterior del hipotálamo. Los animales quedaban en son valencia y podían quedar en coma. Estudios posteriores demostraron que el núcleo túbero-milar no solamente actúa por sí solo, sino que va a recibir desde la parte lateral del hipotálamo la orexina, que es un péptido, un polipeptido que la activa el núcleo túbero-milar para que esté por el sistema histaminérgico active todo el encéfalo. Y se ha demostrado que pacientes que tienen deficiencia de orexina, estos pacientes pueden tener periodos de somnolencia. La orexina se produce cíclicamente y en estos pacientes con cataplexia, por ejemplo, hay periodos en los cuales se deja de producir la orexina y el paciente inmediatamente entra en sueño. Entonces, son algunos estudios que están revelando la importancia de esta parte del sistema nervioso que apenas tiene 4 gramos. La activación sexual también estamos ahí. Y en este caso vamos a ver cómo los núcleos comprometidos van a cambiar. En el hombre va a ser el núcleo preóptico medial y en la mujer va a estar relacionado con el núcleo ventromedial. En el varón, en la parte del núcleo preóptico medial, hay un grupo de células denominadas INAH3 que tienen receptores androgénicos. La testosterona actúa enérgicamente ahí. En animales de experimentación en los cuales se ha estimulado estas células el animal macho pues obviamente se pone como loco encima de las hembras. Y las hembras cuando tienen este núcleo ventromedial que son ricas en receptores estrogénicos. Y en los animales de experimentación en hembras cuando se ha estimulado este núcleo pues las hembras se vuelven también locas. Entonces vemos pues que la activación del sexual también está relacionado con el hipotálamo. Lástima que no haya más información para poder un poco matizar esto pero es lo poco que se ha podido encontrar. Otra función del hipotálamo es la memoria. El día lunes le presenté a este caballero el doctor Papés que descubrió el circuito de Papés y acá vemos los cuerpos melares que es parte importante de este circuito relacionado con la memoria. Para finalizar vamos a terminar con el epítálamo y en estos tres diagramas vamos a ir viendo las diferentes partes. Esta es la última diapositiva así que respiren tranquilos. Tenemos el trígono avenular que es una pequeña área triangular que está por encima de los tubérculos de géminos superiores. Está por dentro del pulinar y llevado hacia la línea media y por dentro de ese triángulo avenular se encuentra el núcleo de la avénula que se encuentra acá. El núcleo de la avénula tiene una aferencia la más importante de todas es por la estría medular del tálamo que viene desde los núcleos tales. Estos núcleos previamente ya han recibido información desde el complejo de la amígdala por la cintilla diagonal y ha tenido también aferencias de la estría terminal. Este núcleo de la avénula se va a conectar con el también tiene aferentes serotoninérgicos del núcleo errafe y va a tener también aferencias no radrenérgicas desde los ceruleos. La referencia más importante del núcleo de la avénula va a ser hacia el núcleo interpedicular a nivel del encéfalo fundamentalmente. Tenemos la comisura de la avénula que está conectando con esta estría medular que es la principal fuente de aferentes a este núcleo que viene del núcleo setal antes que llegue al núcleo cruza la línea media por dos lados y da inervación ipsilateral y contralateral gracias a la comisura de la avénula. Por otra parte vamos a tener lo que es la comisura blanca posterior que lo estamos bien viendo acá la comisura blanca posterior y esta comisura blanca posterior va a conectar los núcleos de la comisura blanca a nivel del tectum del mesencefalo el núcleo medio de perlia entre otros núcleos más relacionados con los movimientos oculares verticales y horizontales tenemos la glándula pineal o epífisis que es una de las partes efectoras fundamentales y en relación con esta glándula epífisis pensé que la había puesto pero para finalizar la glándula epífisis tiene una relación importante con la luz y la oscuridad este sistema se activa jóvenes jóvenes por favor gracias la glándula epífisis tiene una función importante y se activa en la oscuridad y ya le hemos mencionado la vía de las células ganglionares de la retina hacia el núcleo supra quiasmático y desde este núcleo por la estría medular va a ir hacia lo que es el núcleo venular este núcleo venular en nivel del mesencefalo va a tener actividades descendentes hacia el sistema simpático con una clara que está en la hasta intermedio lateral de la médula espinal simpática y desde ahí por fibra preganglionaria se comunica con la cadena ganglional para vertebral y desde este punto va a ascender hacia el ganglio cervical superior y desde aquí va a llegar hacia la epífisis para producir la melatonina vean este circuito la melatonina finalmente tiene varias acciones una de las acciones de la melatonina es retardar la presentación de los caracteres sexuales secundarios por lo que los pinealomas que producen gran actividad de melatonina va a provocar una pubertad retardada en cambio la destrucción de esta glándula epífisis va a provocar la pubertad precoz por una parte por otra parte la otra función de la melatonina es la regulación del sueño muy bien jóvenes ha sido un gusto haber estado con ustedes gracias